¡Eres la flecha! ¡Venga! Mi amor. Mi amorcito, ¿estás bien? ¿Estás bien? Dime algo, por favor. Sí, sí, mi amor. Estoy bien. Solo que... Creo que le hizo daño a mi bebé. Por favor, dile algo a la señora. Esto no se puede quedar así. Claro, mi amor. Esto no se puede quedar así. Señora, ¿qué le pasa? Mire lo que provoca. Pero que le pase algo a mi niño. No sabe de lo que soy capaz. ¿Escuchó? No sabe de lo que soy capaz. Lo siento mucho, señor. La verdad no fue mi intención. Yo solo vendía mis frutas y mis verduras. No me interesan sus verduras ni nada. ¿Le pasa algo a mi niño? No respondo, señora. ¡No respondo! ¡Basta! 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 Cuidado, mamá. Señora, debería tener mucho más cuidado. ¿Acaso no es una persona consciente y no se da cuenta de que puedo hacerme perder a mi bebé? Es que ¿cómo puede hacerle eso a una mujer embarazada? Pero ¿sabe qué? La perdono. Solo tenga más cuidado y no vuelva a acercárselos, ¿ok? Camina, mi amor. Camina, por favor. Disculpenme, por favor. ¡Cierre su boca, señora! Camina, por favor, sí. Camina. Tienes que descansar a ver. Señora. Más le vale que mi niño esté bien. ¿Escuchó? Más le vale que mi niño esté bien porque si no vengo y le arruino su trabajo. ¡Le arruino su trabajo! No pienso volverla a ver otra vez en mi vida. ¡No! ¡Mi sandía! ¡No puede ser! Yo aquí tenía una sandía. ¿Cómo la voy a perder? ¿Y ahora? ¿Dónde está mi sandía? ¡No se puede haber desaparecido! ¡Ay, mi sandía! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Mi sandía! ¿Dónde está? ¡No, no! Mi amor, pero... Si estabas con dolor, ¿ar qué me digas para reclamarle a esa señora? ¡Mira lo que provoca! Y camina, que tenemos que llegar al médico. Por favor, camina. ¡Espera! ¡No! Espera, mi amor. Es que creo que no voy a poder llegar al médico porque me duele mucho. Mucho tenemos que ir a casa. ¡Ey! ¡Mi sandía! ¡Ah! ¿Qué carajos quiere nuevamente aquí? ¿Qué quiere? ¿De qué sandía me habla? Yo solo quiero que me devuelva mi sandía. Estoy segura que yo tenía una. Solo ustedes pasaron por ahí. Mire, señora. Nosotros somos una familia digna. ¿Escuchó? No estamos para coger porquerías. Lo que usted quiere es que vayamos y le compremos. Quiero que se largue porque no respondo si le pasa algo a mi niño. ¿Escuchó? ¡No respondo! ¡Ya lárguese! Deja de estar hablando babadas. ¡Yo solo quiero mi sandía! Mi amor. ¿Estás bien, mi princesa? Camina, por favor. ¡Suéltame! No te atrevas a tocarme. Esto es el colmo. ¡Ve y dile algo a la señora! ¡Rápido! Señora, no quiero actuar mal. Mi esposa está delicada por su culpa. Así que quiero que se vaya. ¡Se larga ahora mismo! ¡Lárguese! Vamos, mi amor. Camina, por favor. Vamos. Vámonos. ¿Estás bien, mi lina? ¡Ay, mi sandía! Aquí estás, pobrecita. Yo sabía que fueron estos señores. ¿Pero qué? No lo puedo creer. O sea que esta señorita está fingiendo para eso se robó mi sandía. ¿Pero qué está embarazada? ¡Ay, no puede ser posible! Yo me encargaré de que este señor sepa toda la verdad. Iré por él. Insisto, mi amor. Insisto, que estás delicada. Tienes que ir al doctor. ¡Vamos, por favor! ¡Ay! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡Ay! ¡Ay, no, mi amor! Mi amor, ¿sabes qué? Yo creo que ya ni deberíamos ir al médico. Me siento muy bien. Es más, mejor vámonos a casa. Prepárame mi película favorita con las palomitas con dulce que me encantan, ¿sí? Mira, mi vida. Ahí está. ¿Qué? Ahora entiendo todo. ¿Hasta dónde puede llegar esta mujer? Mira, mi amor, tranquilízate, por favor. Respira hondo. Pero tenemos que ir al médico. Mi bebé se puede poner mal. Esa señora te lastimó la barriga. Y, por favor, no quiero que le pase nada a mi bebé. ¡Ay, que no! No, mi amor. Por favor, compréndeme. Aparte, yo escuché a una de mis mejores amigas que su bebé se volvió un angelito por llevarlo con esos médicos. Así que no. Yo prefiero cuidar a mi bebé y que no le pase absolutamente nada. Así que no nos vamos a ir. Todo lo que yo pensaba era verdad. Pero no me voy a quedar de brazos cruzados. La voy a hacer máscarada esta mala mujer. Mi amor, no puedes estar en ese plan, caray. Ese plan te hace mal para la barriga. ¡Te pone mal! Mi bebé puede sufrir algo. Mira, yo soy el padre. ¿Sí? Es mi primer niño y quiero que salga bien. Entiende, mi amor. Por favor, vamos. Te insisto. Está bien. Está bien. Siempre quieres que todo se haga a tu manera. Pero primero, dame tu mano. Anda, dame tu mano. ¿Lo sientes? Ya, suelta, suelta. Pobrecito, mi chiquito. Yo creo que hasta tiene miedo por todo lo que tú estás diciendo. ¿En serio piensas que nos vamos a ir al médico después de sentirlo al chiquito? que está incómodo. No lo podemos llevar así. Él necesita estar bien. Ya, ya, ya. Tranquilízate. Ya, está bien. Respira. Respira, por favor. Y claro que lo sentí. Está hermoso. Pero bueno, mi amor, solo lo hago porque te amo y porque amo a mi hijo. ¿Me entendiste? Solo espero que no aparezca otra vez esa señora. Respira hundo, por favor. Exacto. Eso es lo mejor. Que no aparezca la señora. Irnos de aquí y sentirlo a nuestro bebecito. Cuidarlo y estar bien. Tranquilos. En casa. Ya, mi reina. Mira, pero vamos, caminemos. Tienes que recostarte. Vamos y te pongo la película que siempre te gusta. Vamos. ¿No quieres que te haga un juguito, algo así? Sí, sí, sí. Tranquilo, mi amor. Hasta sentí que se movió. Ahora sí. Ese señor debe saber la verdad. Sí, ya mismo llegamos. Estás cansada, te noto. Alto ahí, señor. Tengo algo que decirle. Señora, otra vez usted. Mire, por favor, usted me está sacando de casillas y la verdad no quiero actuar mal. Es una mujer y yo respeto a las mujeres, pero por favor, lárguese. Claro que no. No me voy a ir hasta que usted sepa toda la verdad. Su mujer no está embarazada. ¡Ay! ¡Ay! Mi amor, ¡ay! Mi bebé, mi bebé, mi vida, por favor, sácame de aquí. Se está sintiendo mal, se está sintiendo mal y me está pidiendo que por favor nos vayamos, mi amor, por favor, vámonos. Señora, usted es nuestra enemiga. Se empeñen a hacernos daño. Mi esposa está embarazada y no me venga con cosas que no son. Vamos, amor. Sí, vámonos. Esta señora me está lastimando mucho, pero quiero verla más. ¡Aléjese de nosotros! ¡Ah! ¿Ya ves, señor? Se lo dije. ¡Esa mujer lo está engañando! Cerré su boca, señora. No quiero actuar mal con usted. Mi vida, mi amor, ¿qué está pasando? No. Es verdad. Es verdad todo lo que me dice esta señora. Mi amor, mi amor, todo tiene una explicación. por favor, perdóname. Perdóname. Era la única solución que encontraba para poder estar juntos porque yo te amo, mi amor. Por favor, pero... ¡Cállate! Ya no te quiero escuchar. Todo lo que sale de tu boca son falsedades y mentiras. Estabas mintiendo todo este tiempo con el bebé. Mi amor, no quería quitarte la ilusión de ser padre. Además, podemos volver a intentarlo. no me dejes, te lo suplico, no me dejes, no me dejes por una tipa como esta. Mira, ella tiene la culpa, se metió en esta relación y vino a destrozarlo todo. A ver, Celeste, tú estás equivocada. Gracias a esta señora que me hizo abrir los ojos, quiero que en este momento te largues de mi casa y de mi vida. ¿Qué? ¿Escuchaste? ¡Largo! Ya no te quiero volver a ver nunca más. ¿Escuchaste? ¡Nunca más! Pero, mi amor, ¿y mi ropa? Mi maquillaje, mis cosas, Jorge, perdóname, pero a mí. Todo esto es tu culpa, si no te hubieras metido entre nosotros aún estuviéramos juntos. Pero claro, siempre tiene que llegar alguien y arruinarlo todo, ¿cierto? Te vas a arrepentir, te lo juro, te vas a arrepentir. Lo siento, señorita, pero las mentiras tienen patas cortas y la verdad, tarde o temprano sale a la luz. Adiós. ¿Qué? ¿A dónde vas? ¡Escúchame! ¡Va por acá! ¡Escúchame! ¡Ay! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Jorge! ¡Jorge, regresa! ¡Por favor, perdóname, Jorge, te lo suplico!